Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas entonces, pues quiero ver si te vas conmigo Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar? No lo puedo creer Es increíble, o sea, es... Me enoja, yo en ese momento digo... Es como voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray Y es que resulta que este Eugenio Derbez regresa a México arrepentido, con la cola entre las patas Dime una cosa, yo, bueno, creo que todos recordamos al muy querido Eugenio Derbez cuando estamos oyendo la campaña del Inegi con eso de pregúntame ¿Le pagaron derechos o cómo fue? Y pues bien mis queridos charitos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar Y es que yo siempre he dicho que el karma existe y la vida es como una rueda de la fortuna a veces estás arriba, a veces estás abajo y por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que dices que las derrotas no se te claven en el corazón y que las victorias no se te suban a la cabeza Siempre los pies muy firmes en el suelo y no olvidar quiénes fueron los primeros que te tendieron la mano Ah, caray, ¿pero de qué se trata esto, Guncar? ¿Es un video motivacional? No, y es que resulta que este Eugenio Derbez regresa a México arrepentido con la cola entre las patas luego de haber utilizado la imagen del presidente para querer vender para las películas como Dora la exploradora que no le fue bien y otras series como Una vida con los Derbez o algo por el estilo en Amazon Bueno, pues esto fracasó porque al final de cuentas Eugenio Derbez se dio cuenta que su público no es el público gringo Su público es tanto los mexicanos como, bueno, pues el pueblo latino y después de ver lo que hizo y cómo desacreditó las lecheras mexicanas e invitaba e incitaba a tomar Coca-Cola evidentemente esto tuvo, bueno, pues un declive en su vida y hoy regresa al gobierno mexicano y le ofrece algo al gobierno y de Agrapa, ¿de qué se trata? Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y dice lo siguiente Y es que ustedes recordarán esta famosísima campaña que hace unos meses te dimos a conocer en el charro político donde algunos diputados se quejaban de la doble cara por parte de Eugenio Derbez porque él echaba tirria a la leche o la calidad de la leche mexicana pero sí apoyaba e incitaba a que se tomara Coca-Cola evidentemente apoyando, bueno, pues a las marcas gringas y desacreditando a las marcas mexicanas siendo que él es mexicano y si él está donde está es porque en un inicio el pueblo mexicano fue el que le dio ese voto de confianza en temas de entretenimiento vamos a ver el video a continuación Se necesitan mil litros de agua para producir solamente un litro de leche tan solo en México se producen 12 mil millones de litros de leche al año así es que se gastan 12 millones de millones de litros de nuestra agua Bueno, en esta campaña básicamente Eugenio Derbez incitaba o invitaba a no consumir leche aunque no decía mexicana pero bueno, pues el comercial estaba en español señalaba marcas mexicanas y luego aplaudía la Coca-Cola evidentemente era pues una campaña contra marcas mexicanas lo cual a mí me pareció algo de muy mal gusto posteriormente aquí te enseño como el diputado que estamos viendo aquí en pantalla se quejó de ello Esto fue lo que dijo el diputado y posteriormente bueno, pues le sacaron a Eugenio Derbez este comercial de Coca-Cola En tiempos donde algunos dicen que estamos menos unidos que nunca un estudio científico a nivel mundial nos recuerda que los mexicanos somos los mejores para ser amigos y por eso necesitamos muchas formas para decirlo porque somos de invitar a toda la banda sabemos que siempre hay espacio para uno más besamos a medio mundo cuando bailamos es siempre bien agarraditos y hacemos amigos en los lugares Bueno, aquí nos queda claro luego posteriormente aquí una entrevista con Adela Micha donde nos pudimos dar cuenta los mexicanos que el señor ya había perdido por completo el suelo Me encantaría trabajar contigo algunos, otros no pero les hablas a los jóvenes y dices no sé te voy a inventar oye necesito que me trabajes en mis redes sociales y necesito a alguien que me lleve en mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas entonces pues quiero ver si te vas conmigo si claro que si cuanto me van a pagar no lo puedo creer es increíble me enoja yo en ese momento digo es como voy a trabajar con Eugenio Derbez caray o sea aunque no me pagues sabes no porque aprendes porque eres o sea uno también tiene sus ídolos cuando eres chiquito ¿no? totalmente de acuerdo caray digo ya nomás por trabajar con Eugenio Derbez uno vive del aire ya no necesita para comer ya no necesita para pagar la renta para pagar la luz verdaderamente triste una cosa que yo entiendo es que a uno le apasione y si hoy Eugenio Derbez se puede dar el lujo de hacer una chamba y no cobrar es por la trayectoria es por el tiempo y por lo que el señor ha recabado pero para un joven poner de ejemplo a un joven que apenas va saliendo de la carrera que si puede y lo hacen y lo hacemos regalamos nuestro trabajo por aprender cuando somos pasantes cuando estamos estudiando yo lo hago yo lo he hecho regalar un trabajo por aprender pero una vez que sales de la carrera y que ahora sí no hay justificación es que el estudio no puedes regalar tu trabajo y así trabajes con el presidente de la república no está mal decir oigan y cuánto se me va a pagar digo al final de cuentas pues cada trabajo tiene que ser bien remunerado se le tiene que pagar uno y no más porque voy a trabajar con Eugenio Derbez no voy a cobrar o no voy a preguntar de cuánto es el suelo entonces esos son los tipos de acciones que vimos como iba perdiendo el suelo y también cuando criticó al presidente Andrés Manuel que generó que Eugenio Derbez fuera perdiendo ese rating o ese punch ¿qué es lo que tenemos hoy? bueno pues se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y el gobierno de México lanza un nuevo spot de el Inegi donde utilizan una frase de Eugenio Derbez una frase bueno pues que Eugenio Derbez tiene registrada ¿cuánto cobró Eugenio Derbez por esto? bueno pues vamos a ver el video dime una cosa yo bueno creo que todos recordamos al muy querido Eugenio Derbez cuando estamos oyendo la campaña del Inegi con eso de pregúntame ¿le pagaron derechos? ¿o cómo fue? mira agradecemos mucho la generosidad de Eugenio efectivamente tuvimos un contacto con él para poder tener el derecho de utilizar esa frase que él popularizó generosamente se dio la facilidad de utilizar entonces no hay ningún costo para el Estado mexicano y todos nos beneficiamos del ingenio de Eugenio ah bueno pues ya no me quise quedar con la curiosidad porque dije pues esa frase esa manera ingeniosa y talentosa de Eugenio Derbez pues queda en la campaña del Inegi ya nos esclareciste la duda pues bien exactamente Eugenio Derbez no cobró absolutamente nada repito regresa a México más cedito más calmadito porque bueno pues aquí como que el hecho de burlarse y agarrarse de la imagen del presidente no le funcionó tan es así que la peliculadora fue una de las peores calificadas aunque el señor este haya querido agarrarse de esta ola así como también bueno ha recibido un hate por parte del pueblo latino al ver que pues prefería ya más lo gringo que lo mexicano cuando por favor digo se le ve que es mexicano es mexicano uno tiene que sentirse orgulloso y no de la noche a la mañana ya por vivir en Estados Unidos quiere decir que uno es gringo o sea no hay que ser ustedes recordarán este momento entonces bueno después de todo esto que ha hecho Eugenio Derbez y que sabe que perdió un poco el suelo hoy lo quiere recuperar y se va a conocer que no no cobró por esta frase que él tiene bueno pues ya registrada como una marca se la presta el gobierno mexicano y así con la intención bueno de hacer las paces intentar que el pueblo mexicano se reconcilie pero yo te pregunto a ti esto es bastante para que te reconcilies con Eugenio Derbez o definitivamente después de todo lo que te acaba de mostrar Eugenio Derbez te perdió como espectador te perdió como público bueno yo te invito a que nos lo dejes en los comentarios pero claro que esta es una acción de arrepentimiento entonces siempre digo esta frase que las victorias no se nos suban a la cabeza y las derrotas no se nos claven en el corazón siempre los pies bien firmes y nunca hay que olvidar de donde venimos señores yo soy Juncalzono para El Charro Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!